En el marco del Día Mundial de la Acuacultura, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, reconoció a los hombres y mujeres del mar que con su trabajo han logrado consolidar al Estado en primer lugar de producción de cultivo de ostión ciclo completo a nivel nacional. Por año en promedio generan 2.400 toneladas de este molusco bivalvo, equivalente a un valor económico de 152 millones de pesos. Sin descuidar toda la parte empresarial de los sectores productivos, los cuales reciben apoyos muy importantes de bienes públicos, como es todo lo que se invierte en sanidad vegetal, salud animal y sanidad acuícola, que solo en estos tres componentes fueron más de 80 millones en el 2023. En este sentido, recordó que existen 140 unidades de producción acuícola dedicadas a la acuacultura de ostión japonés, Cayo de Hacha, entre otras. Por ello, este año se respaldó a la comunidad acuacultora con una inversión de 13.3 millones de pesos a través del Programa Estatal de Fomento y Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Acuícola, en entrega de materiales como artes de cultivo, embarcaciones, semillas de ostión para preengorda y motores fuera de borda para uso acuícola. Contextualizó que entre las principales acciones para reordenar y dar impulso al sector pesquero, destaca la implementación de la acuacultura, esto con el objetivo de aminorar la sobreexplotación pesquera, motivo por el cual el Gobierno de la Cuarta Transformación apoya las campañas de sanidad e inocuidad para peces, crustáceos y moluscos bivalvos, cuya inversión es de más de 5 millones de pesos mediante liderazgo del Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola. Gracias por ver el video.